Director interino de ICE dijo que las redadas están llenas de compasión y humanidad. El director interino de Migración y Control de Aduanas, Matthew Abens, defendió las redadas llevadas a cabo en Mississippi, que dejaron a muchos niños separados de sus padres, diciendo que quienes violaron la ley fueron los culpables de la situación. El blanco del operativo de ICE fueron 680 inmigrantes indocumentados, en su mayoría de origen hispano. Llevamos a cabo nuestras operaciones con profesionalismo, con compasión y con humanidad, e hicimos todo lo posible para minimizar el impacto en las personas inocentes de esta situación, dijo Abens a la cadena de televisión NBC News. Sin embargo, tenemos que hacer cumplir la ley. Cada institución, en referencia a las agencias migratorias, hace cumplir la ley contra las personas que la han violado. El funcionario añadió, los padres o las personas que violan la ley son los responsables de colocar a sus hijos en esta situación. Esta redada histórica afectó a siete plantas en seis ciudades diferentes, dejando a numerosos niños sin sus padres, algunos hasta varados en las escuelas, sin respuestas y sin poder volver a su normalidad. Durante la entrevista a Abens se le mostró un dramático video que recorrió el mundo. Una niña llorando porque sus padres fueron detenidos en la más grande redada de la última década. Ante esto, el funcionario subrayó que la separación de las familias es un tema difícil a la hora de hacer cumplir la ley. Textualmente, Abens dijo, Soy padre. La mayoría de nuestros oficiales y agentes son padres. Algunas de las cosas más difíciles que tenemos que realizar en nuestro trabajo para hacer cumplir las leyes implican la separación de los padres, de los niños. El funcionario dijo que cada agente de la ley tiene que lidiar con eso en algún momento de su carrera, pues a diario, cada vez que un oficial va a arrestar a alguien por un delito de violencia doméstica, uno de los niños que allí se encuentran estará llorando. Gracias. 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 Gracias.